Música Buenos días familia, hoy vamos a hacer una tarta de queso Y para ello vamos a necesitar medio litro de nata líquida Una tarrina de queso cremoso, por ejemplo como filadelfia Queso de untar Un vaso de leche, que son unos 250 mililitros Un sobre de gelatina neutra Que yo no tengo gelatina en polvo y la voy a hacer en hojas Que cada 6 hojas representa un sobre de gelatina neutra Y 6 cucharadas de azúcar Vamos a empezar hidratando la gelatina Y después procederemos a poner todo en la cazuela Hasta ahora Vamos a hidratar la gelatina primero También se le llama cola de pez Es que es esto Le llaman cola de pez Lo vamos a poner en agua 6 1 2 3 4 5 Y 6 Vale Y las vamos a dejar en remojo Que se hidraten durante unos 5 minutos Dejaremos que se vayan hidratando Esto, a ver, si no tenéis la gelatina Os pilla un día de que no tenéis la gelatina Podéis utilizar un sobre de cuajada Pero la cuajada, el inconveniente que tienes Que endurece demasiado pronto Y la gelatina necesita frío Y tarda un poco más en cuajar Y nos da más tiempo para trabajar Como veis he puesto Todo el paquete de galletas Dentro de Del bote Y ahora lo que vamos a hacer Es triturarlo y hacerle un polvo Como hemos hecho en otras recetas Después lo mezclaremos con Con la mantequilla derretida Y le echaremos un pelín de moscatel Para que le dé otra textura A la base del pastel Yo cuando lo tenga hecho os lo enseño Ya está hecho polvo Y ahora le echaremos la mantequilla Que ya está derretida Y mezclaremos toda la masa Y le echaremos el pelín de moscatel Ya tenemos eso mezclado Y ahora le echamos el moscatel Si no queréis echarle moscatel Le podéis echar leche Un poco de leche Para que tenga otra textura Y ahora lo echaremos en el molde Y con una cuchara Lo iremos poniendo uniformemente Por todo Por todo el molde Para tapar bien todo lo de alrededor Para que después cuando echemos el líquido No se nos No se nos escape Venga Yo voy haciéndolo Y cuando lo tenga preparado Os lo enseño Ya tenemos la base de la galleta Extendida en el molde Y ahora vamos a proceder A hacer lo que es todo el líquido De la tarta de queso Vamos a poner en la olla La nata líquida La leche El queso La azúcar Y como por último La gelatina Ya hemos puesto la nata En el fuego Esa es la nata Ahora echaremos Todo lo que es La tarrina de queso La leche La leche La leche La leche el azúcar y por último la gelatina lo que haremos será escurrirla bien y la echaremos dentro ahora lo que haremos será remover poco a poco bastante a menudo para que no se nos pegue y cuando llegue a hervir lo que haremos es retirarlo lo que haremos es que no haga grumos sobre todo que no que no nos haga grumos y cuando tenga listo para variar os lo enseñaré después como veis ya está hirviendo y ahora lo que haremos será apagar el fuego y pasarlo al molde y sin quemarnos ya se nos empezaba a pegar a la mínima que lo dejas ahí está eso es y aún se nos ha levantado un poco de galleta y de aquí a la nevera unas tres o cuatro horas para que se cuaje bien y después encima le pondremos una capa fina de mermelada el pastel ya está cuajado dentro de la nevera pero el último apartado se me ha olvidado explicaros que lo vamos a hacer ahora cogemos lo que es la mermelada la mermelada de fresa o de frambuesa la que queráis la vamos a echar en una olla aquí en la olla aproximadamente tampoco o sea es que yo he hecho el bote entero a veréis el bote entero y unas gotitas de agua y lo ponemos a fuego medio y lo vamos disolviendo de la bolsa que vienen las nueve láminas de de gelatina hemos utilizado seis para el apartado del queso las otras tres las he puesto en remojo para echárselas a la mermelada y si no pues un poco de gelatina en polvo lo vamos a hacer así cuando tengamos hecho el almíbar lo que haremos después será colarlo y lo que nos quede lo pondremos encima del queso ha sido un fallo técnico no lo he explicado es un poco de agua la mermelada y que se vaya haciendo líquida ya tengo hidratada la gelatina la estoy escurriendo y la echo dentro y ahora la removeremos hasta que se disuelva bien ya casi la tenemos que buena olor que hace apago el fuego y con el calor residual acabo de de disolver la gelatina he puesto el colador y ahora lo vamos a colar para que todos los grumos se queden aquí en el en el colador ya tenemos el pastel sacado de la de la nevedad y le echamos la zambuesa por encima bueno en este caso la fresa perfecto lo extendemos que caiga bien así y dejamos que se enfríe un poco y otra vez a la nevera para que acabe de cuajar y ya tendremos lista la la tarta de queso tiene una vista impresionante y de olor ya no os digo nada pues venga dejo que se que se enfríe a temperatura ambiente y después lo acabaré de meter en la en la nevera y cuando ya esté cuajado os lo enseño hasta pronto vamos a desmoldarlo a ver que nos ha salido la prueba del algodón bueno no está mal aquí tenemos nuestra tarta de queso pues esta es nuestra receta de hoy tarta de queso cubierto con una capa de mermelada espero que os haya gustado y hasta la próxima receta yo yo Gracias por ver el video.